Entonces ahora vamos con la parte seria. Bueno, así, sin más vueltas. Sin más vueltas. Bueno, Petro, contexto rapidito para quien no lo tenga en la mira. Está por cumplir dos años de su mandato. Petro es el primer gobierno de izquierda alternativo que tiene Colombia tras 200 años de derecha interrumpida. Colombia no ha tenido dictadura, no ha hecho falta para imponer un modelo neoliberal con condiciones de explotación para las y los trabajadores, sino que ha sido todo a través de una democracia de corte liberal bastante conservadora y guiada siempre por los pocos sectores de poder. Petro, digamos que llegó en coalición con sectores que no serían nuestros favoritos, pero que fueron lo necesario, digamos, para superar y enfrentar esta maquinaria electoral que por supuesto que no está hecha para que los sectores alternativos lleguemos a ocupar estos espacios y empieza su gobierno con lo que fue un gobierno de coalición. Invitó a sectores más de centro, 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 izquierda, digamos que la izquierda no es un espectro tan amplio en Colombia, e intentó repartir algunos ministerios y establecer algunos acuerdos para lograr las reformas que son el corazón de este gobierno. Una de las acusaciones que hacían de Petro es que se iba a instalar en el poder una vez llegado, por supuesto porque aparentemente eso hace la izquierda y nunca jamás la derecha, entonces su compromiso fue no voy a reelegirme, prometo trabajar las 24 horas del día, doble jornada para lograr estas reformas que son lo que lo llevó al poder, el deseo de la gente de este modelo no es sostenible, no aguantamos vivir más así, de jóvenes diciendo, tenemos que tener un futuro, no puede ser que mi única posibilidad sea trabajar en un call center. Así que así llega el poder, empieza con un gobierno de coalición y no empiezan a cuajar las cosas. La derecha más o menos le dice, bueno yo te firmo la reforma, mientras que vos la reduzcas a que no cambie nada de fondo. Así que esa fue una primera etapa, no dio resultado y Petro en eso ha sido veloz, o sea, ministro que no ha estado funcionando, que se ha estado acomodando mucho a otros intereses, va saliendo, tuvimos un recambio ministerial, por supuesto para los medios tradicionales, fue un escándalo y simplemente acomodó a ministros que hoy vienen más de una historia de trabajar cerca a movimientos sociales, organizaciones populares, colectivos barriales, como de ese palo, más de izquierda que ha empujado hoy por lograr otras cosas. En ese sentido, a principio de año Petro hizo una gira por toda la zona del Pacífico, que es el norte del país, una zona históricamente abandonada, que incluso hay lugares que un gobierno nunca había visitado, termina esa gira en Cali, en un lugar que fue rebautizado, Puerto Resistencia, en las movilizaciones de 2019-2021, y ahí reclama y señala esto de que son urgentes las reformas, las reformas son a nivel de salud, de educación, laboral y pensional, la reforma electoral, digamos que se sacrificó en la primera parte del Congreso, sólo va a ser posible en la medida en la que se active y se haga visible el poder constituyente. En ese momento, todos los medios se escandalizan y señalan que Petro estaba reclamando, estaba queriendo imponer aparentemente la nombra, y al día siguiente tenemos una asamblea constituyente en Colombia, y lo tildan de autoritario, pues de querer destruir el país, por querer utilizar un mecanismo que primero no se da de un día para otro, es un proceso que toma bastante tiempo, tiene que recorrer bastantes instancias, y segundo, bueno, está dentro de la Constitución colombiana, no estaba estableciendo pues algo fuera de márgenes. Y ahí, ¿qué me parece interesante? Porque el reclamo de Petro, más de por instalar o no un mecanismo que está aprobado en la Asamblea Constituyente, es por recuperar esta idea de quién es el gobierno, cuál es la democracia, qué es lo que buscamos y pretendemos de un gobierno democrático, porque la derecha es muy cómoda y cuando están en la oposición, democracia es que hagamos lo que a ellos les parece, pero cuando están en el poder, lo democrático es bueno, que los dejemos hacer y que les demos tiempo, como nos han pedido acá porque están gobernando. Y un poco Petro creo que apunta a que nos hagamos esa pregunta y veamos, ¿qué es la democracia? ¿Cómo profundizamos esa democracia? ¿Y cómo pasamos de que sea una cosa de lo que se votó en las urnas a buscar un bienestar más profundo de la mayor cantidad de colombianas o bueno, de habitantes de un país? Entonces creo que es un poco lo que está en juego aquí hoy.